Al senderismo conmigo por la isla Öl Öl, el archipiélago sur de Estocolmo. Acabamos de pasar lo que es la granja que hay y ahora nos vamos a ir por un caminito y por senditas hasta una playa que es muy apreciada aquí por su arena y por su forma redondeada. Bueno, esta isla tiene una composición especial muy rica en calcio y aquí crecen y se desarrollan vegetaciones especiales que son de características árticas. Puedes alquilar una bici o en esta isla o en la isla de Öl Öl, que está al norte, y venirte para acá en bici. No sé si habéis oído pasar ahora las bicicletas. Esta isla tiene mucho bosque que está sin trabajar por la mano del hombre, digamos, tiene partes húmedas como este humedal aquí y luego tiene las características también de lo que es una isla en la isla en la costa. Esta isla se accede a través de un bote, bueno, con transporte público, desde Ninesham. Y en Ninesham puedes venir, lo más fácil es en tren, que lleva una hora desde el City Central, en Estocolmo. Así que anímate a venir. Mirad, también están las praderas. Hay ovejas y vacas y, bueno, lo típico de una granja que lo mantiene abierto lo que es despejado la vegetación. Vamos a acercarnos aquí al cartelito de Amn. No sé si oís las bicicletas detrás de mí. Mirad, aquí explica un poco lo que es la biología de una zona húmeda. Estos son proyectos que hay para mejorar la educación para los niños y para que se respete el medioambiente y la naturaleza. Como veis, hay muchas florecitas. Esto está muy tranquilo. Sopla el airecito. Disfruta conmigo de este paseo por la isla. Gracias. Gracias. Gracias.